Bueno, en la localidad de Los Martins se logra una importante captura de una ciudadana extranjera que al parecer se dedicaba al expendio de sustancias psicotrópicas, más exactamente en la calle 23 con Caracas. Allí a esa ciudadana, después de practicar un registro por parte del modelo nacional de vigilancia por cuadrante, se le halla en su poder una gran cantidad de sustancias que al parecer se dedica a distribuir en ese sector.